Por herencia familiar, Brooklyn Beckham se convirtió al crecer en uno de los solteros más codiciados de la farándula internacional y tras recuperar el noviazgo con la actriz Chloe Moretz por unos meses, el jovencito vuelve a estar en el mercado. Juntos han pasado un romántico verano en Los Ángeles mientras el chico de 17 años pasaba tiempo allí con su familia. Presentaciones, fiestas y premieres han disfrutado de su presencia en alfombras rojas y fotocalls. La pareja volvía a salir como hiciera allá por 2014, confirmando su apuesta por un futuro juntos el pasado mes de mayo, tras muchas especulaciones por parte de la prensa. Sin embargo, su ruptura parece probar que segundas partes nunca fueron buenas. Page Six ha confirmado que el amor se ha roto y Brooklyn ha regresado a Londres con los suyos, algo que complica más aún la posibilidad de arrepentirse. Ya en el pasado habían confesado las dificultades que suponían para ellos el que Chloe estuviera en Los Ángeles para cumplir sus compromisos profesionales en Hollywood y Brooklyn en la capital inglesa. El jovencito tiene solo 17 años. Tiempo no le faltará para encontrar otro amor.